hola hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de ahora vamos a hacer una rica langosta al ajillo acá les dejo los ingredientes y vamos a comenzar a preparar ya nuestra langosta y no se les vaya a olvidar suscribirse a mi canal y darle like así que ahorita lo que vamos a hacer es cortar dentro de la cabeza de la langosta para sacar toda esa carne que tiene nuestra langosta para no desperdiciar y la cabeza lo que podemos hacer es hacer una rica sopa o sea poner pescado camarones y la cabeza y va a soltar un delicioso sabor se la recomiendo vean qué montón de carne tenía dentro de la cabeza así que no desperdiciamos nada acá hay que cocinarla todo así que ahorita lo que vamos a hacer es cortar las aletas de nuestra langosta y le vamos a quitar lo que es la corteza de nuestra langosta y ahorita lo que vamos a hacer es limpiarla le vamos a sacar lo que es el intestino de nuestra langosta despacio súper despacio para que no se vaya a romper porque si se rompe ya la regamos así que despacio así como están viendo en el vídeo súper lento bueno y acá ya tengo todos los ingredientes lo que es este vino blanco sal de ajo sazonador limón y cuatro dientes de ajo y perejil acá está la cacerola con aceite y le puse lo que es el ajo picado y le puse también crema y luego ya le puse todos los ingredientes la sal de ajo el sazonador este consumé y sal al gusto y lo mezclé súper bien lo vamos a mezclar súper bien y lo vamos a dejar por cinco minutos y le ponemos también el limón le ponemos también el vino blanco y ya luego cuando ya esté así como están viendo en el vídeo vamos a poner la langosta para que se vaya agarrando ese saborcito de los ingredientes y le ponemos también lo que es perejil a los cinco minutos le damos vuelta así como están viendo en el vídeo tiene que ir quedando y le volvemos a poner más perejil y lo podemos acompañar con arrocito y una ensalada y yo sé que les va a encantar esta receta fácil de hacerlo y no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo bye